No, siempre me han llamado Marc o Fraile, nunca me han puesto motes de... bueno realmente ninguno en especial. Siempre me han llamado por mi nombre. David Villa. Sí, uno mayor que yo. Bueno, de pequeño sí, tuve un loro, pero no fue muy bien. Sí, tengo tres, son muy pequeños. Muy nervioso, que a la vez de ser nervioso soy en ciertos momentos tranquilo. Me gusta estar tranquilo, ver la televisión, estar con mi familia, sobre todo ver la televisión, ver fútbol, sobre todo relacionado con el deporte siempre. Me gusta todo tipo de música, pero me gusta mucho Leiva, me gusta mucho un grupo que se llama Izal, pero también, como te digo, también suena reggaetón, suena de todo un poco. La paella. Mi casa, Ibiza. Bueno, manías, todas. Tengo muchas, desde cómo prepararme la comida el día de antes, la manera con la que me levanto, a la hora de ponerme las medias siempre a la derecha, entrando al campo siempre con el pie derecho. Bastante manías. Me gusta mucho el pádel. Eso es complicado, pero si tengo que elegir uno, Carlos Cristeto. Pues me quedo con lo mejor de cada uno, pero sí que es verdad que, bueno, en Raúl Casani en la peña me ayudó mucho porque venía yo de momentos complicados, de una lesión también muy larga y fue el que me sacó adelante. En la peña deportiva también. Fueron tres años muy bonitos con un ascenso de tercera a segunda B y de segunda B hicimos un año también muy bonito, que hicimos play-off de ascenso a segunda y me quedo con esos dos años de, bueno, de los grandes momentos. Un gol que recuerdo. Pues te podría decir, mira, así especial el primero que metí en segunda B con la peña deportiva, que fue la primera jornada de liga y lo recuerdo con emoción porque estaba mi familia viendo el partido y me dio mucha alegría. Hola, soy Marc Fraisle y si queréis ver más vídeos de este estilo, pues suscribiros al canal.